La calle principal, ese no es el desafío en este momento. Hay camiones suficientes en este momento, porque hemos alquilado unos 35 camiones. Y se puede decir que el servicio está regular, pero si no podemos organizar, que es nuestra meta en estos momentos, un sistema de ruta y frecuencia como está coordinado con las propias empresas que dan el servicio, porque posiblemente tengamos siempre basura y muchos camiones. Por eso es un sistema que se organiza adecuadamente. Ya en la circunvisión número dos, cada vez es menos. Pero tenemos que esperar, no nos desemperemos. Hay 25 camiones que fueron comprados, que van a llegar a Santo Domingo Pesco y que será, digamos, parte importante para generar la solución definitiva en Santo Domingo Pesco.